El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente Desde tierra moralense para brindar un espectáculo extraordinario a todos los hombres Bienvenidos, así es que señores, señores, pues vamos a lo que vinieron Hayla, con movidita cano viejo, pierro mi candente Y ahora, con movidita cano viejo, pierro mi candente El le va pa' damit, los bandies sacate cano viejo, pierro mi candente El le va pa' toda mi gente, furiosamente sacate cano viejo, pierro mi candente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!